A casa de Tomasa Yo no vuelvo a ir Porque ahí sale un fantasma que no me deja dormir Ahí sale un fantasma que no me deja dormir Como a las doce de la noche se escuchan unos gemidos Se escuchan burros en coches y mujeres en los quejidos Que te coge el fantasma, que te agarre el fantasma El maldito fantasma, como que es mujer El maldito fantasma, como que es mujer A las mujeres atacan, los hombres hacen correr A las mujeres atacan, los hombres hacen correr Como a las doce de la noche se escuchan unos gemidos Se escuchan burros en coches y mujeres en los quejidos Que te coge el fantasma, que te agarre el fantasma Que te coge el fantasma, que te agarre el fantasma Con sabor a carnito júnior Y lo sufremos El maldito fantasma, como que es mujer El maldito fantasma, como que es mujer A las mujeres atacan, los hombres hacen correr A las mujeres atacan, los hombres hacen correr Como a las doce de la noche se escuchan unos gemidos Se escuchan burros en coches y mujeres en los quejidos Que te coge el fantasma, que te agarre el fantasma Que te coge el fantasma, que te agarre el fantasma Que te coge 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 el fantasma